Bioglain, una empresa catalana surgida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha conseguido desarrollar en el laboratorio una molécula natural que facilitará la producción de nuevos alimentos funcionales para el control del peso. Se trata de la fagomina, que en la naturaleza se encuentra en la semilla del llamado trigo sarraceno, utilizado habitualmente en la comida japonesa y cuyo uso en la alimentación ayuda a retrasar la aparición del apetito, como explica el investigador Josep Luis Torres. A diferencia de los azúcares normales, este no se metaboliza. Y además de no metabolizarse, o sea, no se transforma en calorías, además regula los niveles de glucosa en sangre después de tomar azúcares o almidones en la comida. El equipo de Bioglain quiere producir la molécula como suplemento alimentario y confía en poder iniciar a finales de este año los trámites para su comercialización en los Estados Unidos. Bueno, en el mercado europeo, que va a tardar un poco más, va a tardar dos años o dos años y medio, quizás tres años, porque el sistema legal para poder acceder a los permisos adecuados en Europa es un poco largo, pero pensamos que en Estados Unidos el proceso puede ser más rápido. Los investigadores han presentado sus trabajos en el marco de la feria alimentaria y son muchos golosos los que esperan que sus productos estén pronto en el mercado.